estaba en quinto que quinto grado desde que mi mamá me pelaba los manguitos del palo y yo los llevaba en la mochila porque los tenía que llevar en la mochila para que las maestras no me los vieran porque yo si llevaba mangos a vender en canasta tenía que pagarles a ellos me cobraban como que impuestos, ¿cómo le llamas? este, sí, ajá, comisión entonces, y mire, yo por el, ¿cómo le digo? por el, con las ganas de ayudar en la casa me llevaba mis cinco dólares de mangos de agua ah, entonces a vender es que llevaba a mi grado, viera que venta loca, así a los mangos ya iban todos negros pero no dejaban, no dejaban en la jaula, en la jaula era prohibido vender era prohibido, era ilícita pero fíjense que la Sophie, la Sophie siempre le ha gustado eso también desde pequeña como vender entonces mi mamá le compró dulces, paletas y todas esas cosas y las llevaba para la escuela pero ella escondida les vendía a los compañeros ¿por qué no dejan los palitos? ajá, porque no lo pego había maestros que me compraban, yo iba tan peli con mis cinco dolaritos ella era algo, porque prácticamente era todo ganancia porque como no lo compraban ustedes, sino que ahí tenían el palito ahí tenían un palo, solamente gastábamos en la bolsa y en el chile y en el cal ¿sabes lo que quiero hacer yo viejo cuando haya limones? yo creo que como va a ver en... en cantidades quiero llenar el guía por lo menos hasta la mitad de limones en canasto va, en canasto y irme a Carasucia así se hace de gente mire o sea que venta loca limones en Carasucia llega un señor mira como se le llena más de limón indio ¿sabes lo que quieres hacer cuando tengamos la limonera? tener un guacal pelarlos todos dejamos la chibolita así de limón echarle este... echarle chile echarle limón esprimido echarle chamoy echarle churritos churritos así despenicados después echarle tajín después otra vez chamoy y después salita más limón y después más limón extra limón el tiktok sale el limón es más vendible que la naranja más vendible es que el limón es para más cosas por ejemplo para la comida para el fresco gracias mi papacito tan rico y tan lindo mi papi me quitaste el ánimo por lo menos viste el sal quere la mitad con chile yo la pago con toda la comida probala pues solo probarla es que no me va a comer todos la voz y usted cuando viene así un vendedor de minutos no le da como como recuerdos o cositas recuerdos? mister chile por chile por chile a vendernos y cada rato que reía con nosotros es que fije que porque chile ha sido uno de los viejos que ha salido en los videos es que fije que para mi que que lo de chile fue muy rápido estaba muy muy fue muy muy de un solo osea no no era tiempo pero después ya es bien raro porque ves las enfermedades uno puede sentirse bien va pero ves las enfermedades llegan una patada es que lo de él fue más difícil porque un tumor es que mira cuando primero dios que yo no va no me crean tu morbi primero es que ya ya viene como de bolas de de genética genética no sé últimamente dicen que dicen que porque mucho electrónico muchos muchas ondas magnéticas que nos atraviesan nuestro cuerpo dios dicen que si uno duerme con el teléfono vamos a dar mal es mal es malísimo yo por eso digo yo no duermo con el teléfono así aquí yo abajo lo meto así en la cama no traen imán y todo eso es malo también para yo poder dormir tenía que alejarme del teléfono porque yo tenía esta mañana que es verdad es que eso definitivamente vos con el teléfono no dormís yo si todavía duermo porque lo dejo cargando la palma pero ya duermo mal no es peligroso pues entonces pues entonces según dicen toda esa antena así como esa que han puesto aquí cerca si vivís cerca de ella si tiran tiran este radiación radiación o ondas magnéticas que atraviesan tu cuerpo y vos no lo sentís va porque obviamente el teléfono lo andamos todo el tiempo en la bolsa y te llega la señal de teléfono por ondas y verás que no nos pasen si aquí por ejemplo el wifi y todo lo que te da datos todo eso te llega como por ondas que son invisibles a nuestros ojos va entonces todo eso te está llenando tu cuerpo de radiación y eso es lo que al final según dicen es lo que te produce el cáncer tienes que cambiar que tenemos que estar en la derecha cada una hora cambiar a la izquierda para que te de los dos lados los pulmones te de los dos porque mi mamá había agarrado una maña de como se acuerda de los teléfonitos de tecla se los metía acá en el trasero o acá en la cuando andaba lavando y todos le decían dejaba hacer eso con chichas no lo que pasa que esto como que es malo va porque porque fíjense que antes no muria mucho gente de cáncer de tu amor y ahora es bien común es bien común entonces lo de Chiri yo senti que fue bien así bien de repente o sea me acuerdo cuando una vez vino acaba el que me dijo que le prestaron 100 dólares algo así es verdad es verdad es verdad y entonces pero el para lo quería para irse a hacer un examen en la vista para eso era todo porque dijo que ya sentía como que la vista la estaba perdiendo como que ya ajá o sea la vista la vista la estaba perdiendo y el como que sintió raro porque porque me estoy quedando así entonces voy a pasar consulta con un oculista para ver que me dice entonces de esa consulta que provino todo que le dijeron mire porque los ojos suyos la vista no es normal usted es algo mal entonces ya le mandaron hacer un tag y ahí descubrieron que tenía que tenía el tumor en la cabeza y en la cabeza pues ahí como que dice es importante por lo menos por aquí digamos que se quita un pedazo o algo porque es tarde y como te va a salir el tumor ahí es que cualquier parte del cuerpo es delicada no no hay lugares específicos viejo si hay lugares específicos salen en los pechos salen en el cerebro 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 quiero probar quiero probar yo pero no lo quería hacer no sé por qué hacer así dijo Lismari también lo mismo dijo Lismari el sabor no pero no está simple está duro está duro por dentro está duro por dentro y más por fuera no lo que le quiero decir yo el sabor tuviera bueno y tuviera más está duro por dentro es el blanco está helado es el blanco este minuto a minuto y el arroz ya está ya está listo así lo van a dejar no es que para casamiento pero lo que va a hacer es que va a arruinar el casamiento se va a quedar como el mío pero mira a ver si le pensaba a dar a esas personas eso va a decir si no es que no se puede esto come la playa va a decir mira yo opino de que no 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 hay que mandar a comprar a comprar arroz vamos a ver no no hay solución y aparte quedó frijoles no suficiente para esto este no se lo tiene sabor no tiene sabor no tiene sabor es que por eso le dije que lo había dejado sin sabor porque yo cuando le he hecho ah es que para casamiento cierto tiene razón ahí no voy a dejar de un solo porque no se puede para los frijoles pero es que esto cuando vos quieras hacer el casamiento como está más soso ya lo que va a pasar es que todo el casamiento va a arruinar todo el casamiento se va a poner como el maíz con el digo el arroz con el frijol se va a hacer una sola masa prácticamente lo que puede hacer es hacer un poquito para probar aparte una cacerola pequeña y a ver cómo queda porque vas a despreciar todos los frijoles es más fácil quizás hacer arroz nuevo es que mira abajo está peor es que sabes que es la regada esta cacerola no es para hacer arroz no sé que la olla esta no sé quién te la dio a mí esa me dijeron yo por eso no esto no es con tanto para aunque no pegó va no que siempre esa ocupa la mexicana la tapa ajá lo moviste mucho fue una dos la tapadera no sé en qué momento la pusiste porque te dije sin tapadera no te va a quedar bien hasta tarde viejo eso fue otra regada la tapadera y segundo quizás hubiera sido un poquito menos de agua menos de agua más pero es que no está es que de adentro está como permiso ahí no es que está duro pero no está masoso la otra falta duro por dentro o masoso por fuera está como sugar si los huesos duros pero por fuera masoso ahogado miren para mí va a quedar un poquito más de agua y la tapadera desde delante para que se viera como una evaporación ajá para que con el mismo vapor se cocina solo para la otra mi amor que podemos hacer que opina usted arruinado porque estos frijoles también son muy importantes un poquito para esto eso no es nada para eso aparte de que si sabía vos que iba a hacer casamiento era menos arroz y un poquito más de frijoles te voy a hacer un poquito para probar no hay otra caserola no hay caserola no hay caserola ay dios estos son todos los frijoles si y no tienen ni sopa esto no es que es exquisito a mi no me gusta casi el olor de chile si mira entonces no se es que mira mi tortilla mira mi tortilla está bonita mira con queso ya lo hice una tortilla lo he hecho con mi corazón mira ve nooo si tú ya lo puedo arreglar grande nochita sabes como lo podemos arreglar dándole los chichitos un poco ya son nuevos no sabes quien se lo come sabes quien lo come así rapidito sabes quien se lo come rapidito así como esta sabes quien se lo come así rapidito como esta quien es que la Jenny no el caso me hace bien no es que la Wendy me habla quien pues no se sabes quien se lo come así yo las gallinas hija ahhh cabale ellos no van a estar de nada hijo de madre no viejo esto está muy curioso el mío el problema es que en media hora llega me está diciendo aquí Marco que en media hora llega no 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 mire pero en media hora está la roma no pariente bote el Ismar no vamos a traerle un plato al centro no de familia el Ismar iba la primera la primera es que si lo deja el Ismar es que pero porque era precocido ajá precocido es que es que es que es que no le echan el agua sin al tantello no lo no lo echan así como tiene que ser que si le echaba una aguacalada esta de arroz completa le vas echar dos de agua si echan una taza de arroz dos tazas de agua entonces el doble de medida de agua de lo que de lo que usas de arroz pero tienes que usar un cumbito una cacerolita un medidor para 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 calcular el agua mucho arroz para ese poquito de frijoles y mucho arroz para el poquito de frijoles no se puede arreglar usted pero el mio bien me lo que mueva yo ya le dije que hagamos la prueba con otro No está la...